y bueno ahora estamos en el área de jardinería y exteriores acompáñenos a ver qué herramienta es la que manejan aquí y posteriormente vamos a hacer algunas demostraciones para que puedan ver un poco más cómo funcionan hola qué tal les presento el modelo rm 350 de nuestra podadora robótica la cual cuenta con un panel de control para poder accionarla como bien lo ven aquí tenemos todos los ajustes necesarios para poder realizar diferentes tipos de trabajos la podemos programar por días por horas y por cargas aquí la vamos a poner a funcionar con el botón verde corte automático y va a salir a trabajar otro modo de corte es modo en corte en espiral la cual la voy a programar aquí corte automático y y y y y y y y y Muy bien, de igual manera va a buscar su centro de carga cuando le pongo el modo home. La cual les queda por un cable de aluminio. La cual les queda por un cable de aluminio. La cual les queda por un cable de aluminio. Vamos a presentar nuestro modelo DVX-60, multiherramienta Con un accesorio de bomba El cual nos va a ayudar a Succionar el agua Y elevar hasta una altura de 12 metros Este equipo cuenta con Tres velocidades Las cuales las vamos a ver por medio de esta manguera Muy bien Esa es la velocidad 1 Vamos a ir aumentando gradualmente la velocidad Esa es la velocidad 2 Y la velocidad 3 Les presento el modelo DV-187 De nuestra familia 18V La cual es una sopladora aspiradora En este caso les vamos a mostrar En primer momento lo que es la sopladora Ok, vamos a ponerla en función de sopladora Y la cambiamos a modo aspiradora Les presento el modelo de motosierra UC-017 De nuestra familia de 40V Este equipo cuenta con una barra de 18 pulgadas Y un freno de seguridad Al igual que un botón de encendido Para poderla activar En este momento vamos a realizar un corte Y bueno, eso fue todo por el video de este video Recuerden darle like a este video Recuerden darle like a este video Así como suscribirse y activar la campanita de notificaciones Para que no se pierdan del contenido que tenemos para ustedes Les recordamos también seguirnos en nuestras redes sociales Distribuidora Herrera MX Y al igual también les vamos a dejar las redes sociales Y la página web de Makita Hasta la próxima Hasta la próxima